En este tutorial vamos a explicar cómo modelar un edificio a través del plugin Transys3D para Google SketchUp y exportarlo a TramBuild para la simulación en Transys17. En el modelo 3D hay que dibujar por separado todas las zonas térmicas que se quieren simular en Transys17. Cara para el epípedo con línea de puntos representa una zona térmica y solo lo que se dibuja a su interior podrá ser exportado en TramBuild para la simulación. Con el mismo principio de las zonas térmicas se pueden insertar en el modelo todos los elementos de sombra, elementos como balcones o edificios. Estos elementos se utilizarán en TramBuild para crear la matriz de factores de vista y la matriz de las máscaras de sombra. Una vez acabado el modelo del edificio se pueden editar todos los nombres generados por defecto al dibujar las zonas. Seleccionando cada zona por separado se realiza este cambio abriendo la ventana ObjectInfo. Hay que repetir el mismo proceso una zona a la vez. Antes de pasar al Transys hay que cuidar la definición de las condiciones de adyacencia de todos los muros y de todos los forjados entre una zona y otra. La manera más sencilla es esconder las zonas que no nos interesan y centrarse en la definición de las características de una zona a la vez. A través de la ventana ObjectInfo se puede definir el tipo de pared o el tipo de forjado o el tipo de solera que tenemos. Así se puede definir si son adyacentes, exteriores o contrasuelos y se pueden definir las condiciones de contorno. Como base el SketchUp pone todas las paredes como si fueran paredes exteriores. Se pueden definir las adyacencias de forma manual para cada muro siempre a través de la ventana ObjectInfo. Una forma más rápida de hacerlo es a través de la ventana Surface Matching, que permite establecer las adyacencias entre zonas de forma automática, para todo el modelo o solo para una selección. Para verificar que todo esté bien, se usa la función Surface Search. Esta función permite una visualización por separado de los diferentes herramientas. Vemos aquí por ejemplo los muros adyacentes entre las zonas de nuestro modelo. Ahora vemos cómo transferir toda la información grabada en el modelo 3D en Transys 17, a partir del fichero con extensión IDF de Google SketchUp. A través de la función del wizard, MultiZoneBuildingModel, se genera de forma automática un modelo básico con Transys 17. En el deck generado, hay que poner el fichero meteorológico del lugar de la simulación, en el Type 109, mientras desde el Type 56 se puede acceder a TransBuild, donde se ha importado el modelo geométrico. En cada zona, podemos editar los elementos constructivos y todas las características de climatización y de ganancias. Los outputs puestos como default son la temperatura del aire de las zonas y las demandas sensibles. Para que el deck esté listo para la simulación, hay que cambiar la impresora con una impresora que genere un fichero de output, por ejemplo, el Type 65C. En este Type definimos el nombre del fichero de output y conectamos todos los outputs del buoy con los inputs de la impresora. En el gráfico de la simulación, visualizaremos los outputs que hemos escogido. Existe también la posibilidad de visualizar los outputs directamente en el modelo 3D de Google SketchUp. Y para esto hay que poner en el deck el Type 125, definir el tiempo de simulación, los inputs y el nombre del fichero que se genera. Es un fichero .eso. Una vez acabada la simulación, nos ponemos otra vez en SketchUp y ahí podemos visualizar en primer lugar las sombras de un día tipo, por ejemplo, del 22 de julio a partir de la medianoche. Y en Shadow Settings se puede además afinar la visualización de la sombra. De la misma forma, se imposta la modalidad de visualización de los outputs generados con el Type 125 a partir del fichero generado por este Type. Está bien poner siempre la leyenda de los colores al lado del modelo. A través de la ventana Animation Settings se definen las características de la simulación, como el día de empezar, el día para acabar, la hora, la durada, la velocidad del vídeo, la posibilidad de repetirlo en continuación o no. A este punto es posible visualizar la animación de las sombras y además combinarla con la visualización de los outputs que hemos escogido, en este caso la temperatura del aire de cada zona en un día tipo de verano. Se ve claramente como la zona más exposta al sobrecalentamiento es la zona puesta en la cubierta y se puede ver también el efecto de los elementos de sombra sobre las zonas con orientación sur. Además de una comparación visual entre las zonas, poniendo el cursor encima de cada fachada durante la animación o cuando ésta esté parada, es posible visualizar la temperatura instantánea de cada zona. Gracias por mirar este tutorial. En el próximo tutorial se entrará en el detalle de cómo editar el modelo del edificio en Trambin. Gracias. 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 Gracias.